Hay cosas que ya no son como lápices, hay diferentes formas de... Como unos cartuchos, unos cartridge. Sí, hay unos cartridge con C-cell batteries que caben en tu mano, se llaman palm. Se llaman palm y esta hueá no se... You don't screw it on. No sé, no la... ¿No tienes que insertarlo? No tienes que insertarlo en un magneto. Bah, lo metí y te cabe en la mano y tú le pegás así y nadie tiene idea de lo que estoy haciendo. Y tú puedes fumar esa hueá donde queráis. Es increíble lo fácil como uno se puede volar. Ahora ya es crazy, bro. Sin que nadie sepa. Nadie puede estar tomando una bebida de Coca-Cola. Yo vendo Root Beer Coca-Cola con 10 miligramos de THC. Keith Cola. Eso te huele. Keith Cola. Keith Cola. Eso te huele. They're good. Son buenos. Ojalá algún día aquí los tengamos, bro. Oye, nosotros vamos a ir a hacer un programa ya. Por favor vengan, yo los recibo. Ahí los tengo, los colchoncitos, con todo el aparato. Allá los vendemos, los Pafco a 3.80. Pero yo quiero probarlo. Vamos a probar. ¿Queréis probar gelato? ¿Qué vamos a probar ahora? ¿Qué vamos a probar? Tú no olvides. Explícanos, explícanos. Este es uno de mis favoritos. Algo, amigo. ¿Existe Pufco Chile? Sí. Pufco Chile. Un saludo. Estoy súper feliz de que hay uno. Pufco Worldwide. Pufco. Saludos. Saludos a todos. Al mundo entero. Entonces, este es from Oakland Extracts. Shout out to Oakland Extracts. Uno de mis favoritos. Favoritas compañías que hace extracto. Este hueón lo está haciendo desde que yo empecé a trabajar. Y yo vendí este producto hace rato. Es uno de los hueones más amorosos de la compañía. Porque siempre viene y nos tira un gramo a todos los butt tenders. Así cada vez que viene a vender. Entonces, shout out to Oakland Extracts for sure. Tiene que tenerla por ahí. ¿Lo viste? Es exquisito. Su yo varo y la... Está ahí. Está con los cotonitos, amigo. Justo al lado. Entonces, vamos a tomarnos un dapsazo. Y uno me ha tomado uno hace rato. Y usualmente, después de trabajar, todos fumamos juntos. Y probamos diferentes productos. Es divertido. Esa es la costumbre. Sí, pues nos dan tarea. Y ya hay que hacer la tarea. A ver, pero perdón. Qué envidia. A ver, por favor. ¿Qué te mandaron te pega hoy día? ¿Qué es lo mejor de ser bartender? No, ¿qué te mandaron te pega? Eso, la tarea. La tarea. Yo nunca he sido tan estudioso en mi vida. Te lo juro. Tírate una tarea que te hayan dado. Hace un ejemplo. No, es que te traen todos los días, te dejan un bolsito en tu... Nosotros tenemos locker, así como en Estados Unidos. Pura vibra de Estados Unidos. No, eso es puro swag. Te dan marihuana, güey. Te dan un octavo. Un día te pueden dar un octavo de marihuana. Así porque... ¿Qué un octavo que es? Es un eighth. O sea, 3.5 gramos. Ya. Pero de fino. De fino, hermano. De fino. Yo quedo loco algunas veces con las cosas que me dan. O te dan un six. Bueno, es que son... Es porque viene la gente a... Viene la gente... Los vendedores vienen y le encanta dar los productos a los bartenders porque nosotros somos los que recomendamos al que compra. Hay un comprador en cada club. Son como visitadores médicos. Eso te iba a decir. Eso estaba pensando como visitadores médicos que como que te mojan, güey. Sí, pues entonces ellos vienen y dicen Mira, oye, tú estás aquí. Ya ven, prueba esto, prueba esto. Ay, pero con vos sexy. Sí, pues... A ver, cómo es, cómo es, cómo es. Sí, lo dijiste como un poquito así como... Oye, empacaje. No, es que hay unas minas ricas. Normalmente son minas ricas. Vos vas vendiendo el producto, loco. No falle. Es verdad. No, pero o sea... El producto en sí, cada vez que traen algo... Va más allá de la... De la... De la... De que lo lleve. El producto está en... Están así. Y me imagino que ellos igual... Es que aparte te deben llevar lo mejor, pues. Te deben llevar lo mejor de lo mejor. Ellos igual como vendedores deben contarte una historia bien buena, para que tú puedas transmitir ese mismo cuento al final. Sí, no, pero son buena gente, loco. Y nos cuidan harto y la compañía también nos cuida harto. Y yo... Oye, ¿y te dan almuerzo? Sí, nos dan almuerzo. Oye, ¿teniste que restaurar? No, o sea, tuvimos ramen. Mo Greens nos trajo ramen el otro día, así con un servidor. Por una compañía que nos pagó por vender harta marihuana de la compañía. Entonces eso es lo que hacen, nos dan incentivos. Perfecto. ¿Cachai? Qué entreno. Qué buenos incentivos. Bueno, y ahora, gelato en puzco. Ahí está Amaru probando un puzco de gelato. Podríamos recapitular lo que hemos probado hoy día. Vos dale. Lo primero... Lo primero era un prerrol de nuestros amigos de Estrecho Verde. De Estrecho Verde, ese prerrol está grande. 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 ¿Qué era? ¿Qué era? Ernesto, ¿qué era? Sugar Candy. Sugar Candy. Una vez más de los amigos de Delicious Seed. De Delicious Seed. Muchas gracias. Esquisito. Después probamos el OG Kush. OG Kush pre-roll from... The Tower. The Tower. The Tower. The Tower. Muy, muy puta. Bote la caja antes de venir, pero viene uno todito, sube bacán. Le traje una caja llena de packaging de productos. Oh, hermano, pues si supiera que fuera tan fácil, a mí me da miedo. No, no, pero el packaging venía desocupado. Desocupado. Oh, sí, pues de recuerdo, yo me traje el recibo, es terrible y profesional, así como de jumbo, pero de marihuana. Sí, igual me traje las boletas, sí. ¿Está listo? Puedes recetearlo, pues. ¿Qué hago? Doble clic. Ahí vibró. Ya, oye, y tercero, el lápiz, cacho, mira la memoria, el lápiz de Sauer Diesel. Estoy sorprendido, tenés buena memoria. Cacho, no notaba nada, no notaba nada. Y ahora esto vibró, gelato. Gelato. Caché, vibro. A ver, vamos a ver. Mañana, aquí te estoy haciendo un butt tending. Sir, you gotta hit it about three, ten seconds, and you should be fine. You're gonna taste that citrus. Pa' mis habladores en inglés van a saber lo que dije. Déjale. Se siente lo cítrico. Sí. Se siente. Este loco la lleva. Me encanta esta compañía. Oye. Y este fue un regalito también. San Francisco, aparte de ser una de las ciudades más caras del mundo y todo eso, es también una de las ciudades como más importantes en distintas industrias. Una de ellas es la de tecnología y aparte tiene el placer de ser con California la industria más grande del cannabis a nivel mundial. Interesante, interesante. ¿Cómo es trabajar en aquella industria? ¿Cómo es la exigencia? Más allá de lo entretenido, cachai, ¿cómo es el rol de estar participando de esto que recién está empezando? Es increíble y yo creo que estamos haciendo historia. Nosotros trabajamos justo al lado del departamento Twitter, entonces trabajamos al lado de puros techies, entonces nosotros es increíble ver a gente pobre y a ver a gente súper rica trabajando en todo el mismo lado y después metieron a nosotros los volados, que somos gente que vende marihuana nomás, pero somos como inteligentes y nosotros tenemos nuestra propia personalidad y yo creo que esa hueá nos hace una diferencia. Claro, podías ser tú mismo dentro del lugar y haciendo lo que te gusta. Y yo tengo mi así, mi batch de que yo trabajo, entonces todos los techies también tienen como su etiqueta, pero nosotros tenemos nuestra etiqueta de marihuana, entonces como la gente va a ir caminando y te miran así como, bueno, bueno, claro. Uy, huele súper rico, estoy en la fila así comprando comida y todos están así, yeah. Nos pasaron una marcha, ¿no? Claro. Y tiraron el palo, oye, buen olor. Buen olor, así como que te mira la gente buena, es como que se reconocen en todos lados. Y ya, puta, la gente que vive ahí, entonces tenemos a compradores locales, entonces nosotros somos, tenemos amigos que entran ahí y nosotros somos como... ¿Tienes mucho cliente habitual? Sí, pues harto, demasiado. Yo tengo a gente que entra en silla de ruedas y es mi compañero y yo le sirvo así. Yo siempre aseguro que tiene una mesa baja, listo para él, porque el lugar se llena y nosotros tenemos límites de 30 minutos, entonces, you know, yo conozco a toda la gente, a harta gente, yo llevo ahí desde el primer día que abrimos, entonces yo conozco a todos mis day ones, you know, y yo, nosotros le damos atención especial a toda la gente, a lo mismo si eres famoso, porque hay gente que es famosa que entra ahí de repente a fumar y... Y tienes que servirlo y todo el tema. Sí, pues, y yo trato a toda la gente igual, y eso es la... Ay, un famoso. Sí, pues. Ah, tírate uno, tírate uno, tírate uno. Uh, tírate un famoso. ¿Puede ir? ¿Se puede ir? Se puede ir, se puede ir. Bueno, Burner entró a cachar el lugar cuando... ¿Quién, quién, quién? Burner. Es un rapero. Un rapero que es Wiz Khalifa, ahí pueden tener un video para que cachen. Sacó un tema con Pablito Chile hace poco. Ah, mira, puta que estoy. Él es como un activista y además es parte de la industria canadica y es como de los... De los Bigs. Ah, sí, lo conozco. De los Biggies. Sí, sí, lo conozco. Ya lo vas a buscar, ya lo vas a buscar. En un par de minutos lo voy a conocer. El dueño de la compañía Cookies. Ya. Y ella la lleva a la hora. Había hablado a usted. Sí. Ya. Es latino, entonces... Y bueno, pero... Hay harta otra gente. Hay harta. Son actores de Netflix. Ustedes imagínense. No, pero es piola porque hay gente que todavía no nos cacha. Si llevamos un año. Barberry Coast, que es nuestra tienda hermana. Ellos llevan seis años en el juego y ellos ya tienen... Ellos... Yo dije cuatrocientas personas entran al consumo. Ellos... Una puta... Mil quinientas personas. Wow. Mil, mil quinientas. Y el lugar, hermano, es gigante. Y ellos sí tienen límites de tiempo. Nosotros somos terribles piolas. Sí, sí. En Moe Green. Sí. Por eso la gente ama ese lugar ahora. Pero espérense hasta que se ponga... La mayoría de los lugares tenés tiempo de permanencia adentro. Es como con un buzzer. Entonces tú entras ahí. Así... Te sentás en tu asiento. Y los treinta minutos. Y cuando te vibra esa cosa... Es como... Como cuando te llega la comida. Ya. Y ahí... Nos vemos. Y terribles volados. Te vais para la calle. Es como... Buena suerte, hermano, ya. No, pero... Sí. Sí. Podís salir, volver a comprar y entrar, ¿no? Sí. Pero en Moe Green nosotros nos aseguramos de que la gente esté... You know. En tu estado. Bien para salir. En tu estado, sí. Nosotros... Si nosotros cachamos a alguien que está como medio así... Así... Como... Aletargado. Nudo. Nudo. Un nudo. Un fideo. Un fideo. La nueva pálida. Esa es la pálida de California, el fideo. Un nudo. Es cuando se caen, se caen. Se caen. Lo repito. Es el nuevo... Punto. Ese, sí. Y eso me da miedo a mí. Yo... Eso... Yo me especifico en agarrar a esa gente antes que se vayan en su límite. Por eso yo como hablo contigo como un amigo, para cachar como... Oye, estáis viajando y... Y da honderita, da, 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 da... Buena onda. Que se abran. Si llegan con un... Si llegan con una maleta, es tarjeta roja. Yo... 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 Voy a tenerle un ojo, porque la altura, la presión, no de no comer. Y tú llegas ahí, directamente a un club de California y te fumas una hueá que 30% THC... Chao. Te ha ido a la mierda. Chao. Y entonces nosotros tenemos silla de rueda en el premio, así ahí y... Nos queda tiempo. No, no, sí, 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 tranqui, tranqui, tranqui. No, 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 no. Entró la saliva así. Ajá. Está fuerte. Oye, y cuando están con bajón, así, ¿qué tienen para, algo para darle? Oye, al lado de Monswins. Un dulcecito. Pueden traer comida. Y puede... ¿Ustedes no venden comida ahí? No, por health regulations. Y al lado vendían unos sándwiches, hermano, me acuerdo que comí de bajón. Terrible de bueno. Ah, puta, fuiste a la Sam's. Sam's. Yes, sir. I know the spot, bro. ¿Quién es una hamburguesita? No, este era un, no me acuerdo el nombre del sándwich. Era un restaurante americano que venden así como... Comida muy americana. Este era un sándwich como de roast beef. ¿No? Y el juguito de la carne te lo daban como en un pocillo. Entonces tú el sándwich como que lo untaba ahí en la salsa y era así. Eso, nada más. Así de simple. Así de simple. Y era increíble. Wow. Estaba bueno. No, sí, pero la gente puede traer la comida que ellas quieran y pueden comer ahí en la mesa mientras fuman. Entonces te voy a traer de un McDonald's a Moe Green's. Yo. En, you know, smoke. ¿Su empanadita? Empanadita, sí, 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 sí. ¿Se llegáis a pillar ahí? No, pero es igual. Es que tienen empanada argentina, bro. Ay, no sé. Oye. Son buenas, pero no son tan buenas. Aprovechando. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Velemoslo. Es que la masa es como de hoja, entonces igual tiene... Sí, pues son... Y tienen hartos condimentos. Sí, le meten mucha, weá. Oye, aprovechando el tiempo que nos queda, quiero... No haces como la corneta. Oye, aprovechando el tiempo, quiero resolver dudas personales. ¿Cómo se entra a la industria del cannabis en California? ¿Cómo se entra la...? Contemplando lo enorme, el espectro enorme de posibilidades que hay, pero quizás más cercano a lo que haces tú. ¿Cachai? ¿Cómo llega una persona... ¿Cómo busca y pega para ser dubtender o bartender? Ah, esa está buena. ¿Un chileno puede pensar en irse para allá y ser bartender? De fijo. Mira, hay un programa que se llama The Equity Program. Es el programa de equidad. Escuchen, escuchen. Esto te da una oportunidad a cualquier persona a ser parte de esta industria y más allá puede ser dueño de un club. Y eso es algo que casi ninguna industria hace allá porque... Es que, bueno, aparte de eso, lo que es bacán es que gente que se ha metido en problemas con la ley, con la marihuana, si te arrestaron o te metiste en problemas con algún, tenés como, you know, trying to find this name. Sí, exactamente. ¿Te tomaron detenido? Sí, pues si tenés papel manchado, esa weá te da la oportunidad para agarrar el legal permits. Y ese es un acto que pasó hace poquitito que es called The Equity Program. Entonces ya uno puede entrar y dar un resumen y dar una entrevista y si eres buena persona, nosotros agarramos a personas de personalidad y también de experiencia. ¿De qué nacionalidad son la mayoría de tus compañeros? De todos lados. De todos lados. De todos lados. Eso es lo bacán, llegar allá y se va a ir un lejos, ¿no? Yo trabajaba con una viejita de 70 años al lado mío vendiendo marihuana y yo trabajo con gente... ¿Y de dónde era ella? Ella era una mina que trabajaba en una biblioteca americana, con lentes, así típica gringa. Y era brige, hermano, porque yo le enseñé cómo vender la marihuana porque no era así como... Uno llega y lo entrenamos. Yo entreno a la gente en el lugar de consumo, así en los espacios de consumo. Y es un coach. Es un coach y es fácil. No es fácil, pero uno tiene que... O sea, si uno fuma marihuana y ha estado fumando marihuana y ha estado haciendo esto, te va a facilitar. Pero la... Digamos, nosotros tenemos experiencia. Sí, bro. Pero tenés de inglés también. I speak very well. Ok, that's great, bro. Then you could definitely sell some weed. Oh, yeah. Here's my resume. Give it to me. I'll be too hard. Yo te paso. No, pero si no hablas inglés, también hay otras opciones. Trimeo. Y allá es que te ganan hasta plata. Trimeando marihuana. ¿Qué es trimeando? ¿Qué es trimeando? Trimeando es como cortándole la hojita. Manicurando, como le llaman. Ok, we call it trimming. Trimming, trimming. 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 Y nosotros estamos al lado de Humboldt County. Humboldt de... Ese es el norte de San Francisco. Usted, yo creo que se le suena el nombre Humboldt. Sí, sí, sí. Hablamos, entrevistamos a un amigo que estuvo cultivando ahí tres años. Ese es uno de los lugares más brígidos donde crece el marihuana. Y ahí también hay pega siempre haciendo eso. Siempre. Cállate. Hay harta pega. Entonces, sí. Este loco, el Iggy Wharf, estuvo haciendo eso. Y después tuvo un tiempo cultivando. Y después lo pasaron a trimming y hacer todo. ¿Y qué más hay? ¿Qué otra pega hay aparte relacionada? Bueno, está el trimeo, está el packaging, que yo hice eso harto. Ya. El paqueteo, que tú procesas la marihuana. Está el growing. Si tú tenés mano de obra y sabés crecer, puedes conseguirte un trabajo con conexiones. Y es súper. Y te podías hacer tu sueño americano con el cannabis allá. Específicamente en California. Porque es el lugar que la estás llevando ahora. ¿Tenés amigos chilenos? Tengo amigos. Mi papá vivió ahí por 16 años. Entonces, yo tengo amigos familiares. ¿Your homies? Yeah. Acá, you know, mis homies son todo humano, hermano. ¿Cachai? Allá en San Francisco es puro paz y amor. Estás ni ahí con los países. No estamos ni ahí con esa hueá. No estamos ni ahí con los países. No estamos ni ahí con la... Loco, vas a poder ir a ser tú mismo así. Con religión, hermano. Si nosotros somos como somos y aceptamos. Y si no nos aceptas, entonces te voy a ir para el sure de Estados Unidos. You go to the south, bro. You know, the racists exist. You feel me? You know, you don't take racism in California. Entonces nosotros, you know, yo tengo amigos de todos. Bueno. Sí. Y son todos volados. Oye, Juan. Yo encuentro que San Francisco, de lo que me tocó conocer, que fue San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Portland. Bien. Creo que San Francisco es los que están mejor. De lo que me tocó experimentar a mí, ¿cachai? Como el tipo de servicio, los productos, los lounges, ¿cachai? La alternativa que hay es una gama mucho más amplia y de mejor calidad que en los otros lugares. Sin decir que en los otros lugares es malo. No, definitivamente. Pero gracias. Eso significa que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que para cualquier canábico debería ser un viaje que deberían poner en su... Un must. Sí. You gotta go to Moe Greens. Tienen que hacerlo alguna vez. No vayan a la playa. Dos veranos. Dos veranos no vayan a la playa y se van una semana a probar todo en San Francisco y no quieren más. Es exquisito. Y ya saben, Moe Greens. La variedad. Moe Greens. Ahí tenemos de todo. Buscan a Maru. De parte de... Está ahí con permiso de Moe Greens. Sí. Sí. Así que nos vamos a mencionar acá. Muchas gracias. Definitivamente. Ángelo, vamos. Ese es todo el punto. Bueno, no, no el punto. Yo quería aquí informarle a mi gente de lo que estoy haciendo allá en California porque yo quiero ver más chilenos activos aquí porque yo quiero traer esta... Yo quiero traer toda esta idea para acá. Ya sabís que se puede. Yo sé que se puede. Entonces ya hay que hacerla, hermano. Bueno, nosotros acá hablemos de WIT. Ese es nuestro sueño. Ustedes son mi familia. Pero ya somos familia. Estamos súper en pos de trabajar en equipo, de crear nuevo equipo, de crear alianza. Estamos en esta tremenda locación que es Fulgor Lab con estos tremendos equipos. Y usted es un chico increíble. Así que todo es eso. Es network, baby. Y eso es lo que es Cannabis. Tal cual. Conocer a gente, bueno, fumar y a otro nivel, loco. Que nos podemos entender, ¿cachai? Y ser, you know, successful. Eso. Successful y volado a la misma vez. Eso. Se puede. Es la vida. Se puede. Ojalá que nuestros amigos que nos estén escuchando se motiven. De verdad que para mí era un sueño poder tenerte acá. La verdad es muy importante, yo creo, poder escuchar como el testimonio desde primera persona. De lo que está pasando, ¿cachai? Como que ya no sea como el boca a boca o el que te lo contó tal persona, ¿cachai? Como que aquí vamos a tener un testimonio, ¿cachai? Para siempre, ¿cachai? Como este deberíamos agarrarnos de esto y motivarnos y seguir empujando porque la hueá pase. Eso. Esa es. Bueno. La red de contacto está siempre en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaru. Muchas gracias, Amaru, por venir. Por acompañarnos, de verdad. Gracias por tenerme. Apreciamos mucho tu tiempo. Fue un honor. Fue un honor. Disfrutamos mucho tu servicio el día de hoy. No, de fijo. Buttender of the Year 2020. Oye, eso se me había olvidado. Qué importante. Buttender of the Year. Te había visto nominado a Buttender of the Year. Es más importante que la crees. ¿Ese es a nivel de? De San Francisco. Todo Estados Unidos. Ah, wow. Entonces, y el evento en Las Vegas y yo, me nominaron sin saber, tenía como 250 votos que yo ni sabía. Y de repente me llegó una notificación y entonces empezamos a darle y es trofeo y toda la hueá en Las Vegas. Es brígido. Tienes que preparar tu cara de triunfo. No, pero ahora. Y también tu cara de rota. 2020. DB does it. Es tu año. DB does it. Mi amigo que trabaja conmigo, vamos a ganar este Buttender of the Year. Voy a volver con el trofeo. Eso. ¿Vas a venir para acá? Voy a volver con el trofeo y le voy a contar cómo fue. Y si no, nosotros le vamos a preguntar cómo está la que se va a venir. Y si no, vamos nosotros para allá. No, yo vengo para Chile todo el rato. No, no van a perder mi contacto. Eso. No sabés cuánto quiero volver a San Francisco. Oye, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigo, por escucharnos. Ya saben, seguirnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y visitar siempre BuenasFlora.com. Ahí están todos los programas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video